El por segundo día, ¿no? No hay respuesta por parte de la autoridad. No, no hay respuesta por parte del presidente. Hemos notado que no hay seriedad. En varias ocasiones nos ha citado, hemos sacado audiencias con él. Nos cita a tal hora y resulta que él no llega. Sí, nos ha dejado en varias ocasiones ahí sentados, ¿no? Esperándolos. No vamos a quitarnos de aquí hasta que él nos resuelva y que nos dé lo que nos corresponde por derecho como trabajador. De retroactivo y el 15% de aumento. Queremos que venga él a solucionar este problema, ¿sí? Y que no esté violando nuestros derechos como trabajadores. Él, el 10 de mayo, estuvo con nosotros el presidente y hizo público que para esta quincena saldría ya el aumento. Entonces, que nos cumplan nada más. Si no, siguen los bloqueos. Sí, sí. Gracias. Y que nos disculpen. Y el 30% de otras personas. Gracias a ustedes por venir a estar con nosotros.